La historia de La Salada, saben ustedes que mueve aproximadamente 10 millones de pesos por día en ventas. Y en estos últimos meses, la clase media se atrevió a ir precisamente para ahorrar unos pesos, cada vez con más asiduidad. Y este aparentemente ha sido el disparador para que ahora el dueño de La Salada empiece a pensar en grande. ¿Qué significa esto? Construir un shopping, el shopping mall La Salada, con la consigna, eso sí, de seguir manteniendo los precios bien bajos. ¿Cómo es la idea? En este informe. La Salada es un inmenso predio constituido por tres ferias que parecen no tener fin. Un tamogote, urquipiña y oce. Las tres están a la vera del riachuelo encadenadas por un sinfín de puestitos que se nutren de los 50.000 visitantes que reciben por día. En total hay unos 15.000 puestos de venta. Allí trabajan 6.000 personas, aunque unas 100.000 reciben ingresos directos o indirectos. Abre los jueves a las 2 de la mañana y los domingos a las 6. Cada día la visitan unos 7.000 autos e ingresan 300 micros del interior y países limítrofes. Mueven 10 millones de pesos en cada venta y tributan alrededor de 12 millones de pesos anuales. Cuando en el país se está lleno de inseguridad, nos están matando como ratas. Y nosotros que venimos a ganarnos el peso acá, nos agarran y nos tratan como si fuéramos delincuentes. Y eso no es posible. Somos el signo creatorio de todos, ¿entendés? Esa es la onda. Es el marginado del mercado laboral. Estamos acá subsistiendo. No es que estamos llenándonos de oro. Así se puede conseguir esta cartera a 20 pesos, este par de zapatos a 40, esta remera a 16, este pantalón a 32 y un sinfín de mercadería para todos los gustos y presupuestos acotados. En un principio la feria creció bajo el techo de la falsificación de marca, pero en los últimos años los talleristas comenzaron a fabricar y desarrollar marcas propias con los mismos materiales que producen las grandes marcas en todos y cada uno de los rubros de la vestimenta y calzada. La diferencia es, este, es muchísima. Mirá, recién me compró un par de hojotas de cuero a 11 pesos. Increíble. En general, los talleristas son familias y microemprendedores que alquilan puestos y producen durante la semana lo que venden los días de feria, que se realiza solo dos veces a la semana porque, de hacerlo más seguido, muchos no podrían abastecer la demanda. Esta realidad de consumo se debe a que la feria es un polo mayorista a donde llegan cientos y cientos de micros del interior para llenar negocios de ropa y calzado en cada provincia. Pero a pesar de los precios supereconómicos, la realidad de la salada no escapa a las generales de la ley. En este contexto de consumo en efectivo, los responsables de una de las ferias aseguran que están vendiendo el 40% menos que en el mismo mes del año pasado. Y otro dato que llama la atención es que la clase media ya abandonó primero el prejuicio y más tarde la comodidad del shopping para comprar 100 tarjetas de crédito en la salada. El gran volumen de compra que llevaba adelante la fuerza del interior del país. Puso un pie en el freno y cada uno de los compradores que llega en los mismos compra un poco menos. Lo mismo sucede con las compras minoristas y en promedio cada feria cayó un 30%. Los organizadores aseguran que lo que sucede puertas adentro de las ferias no es más que un termómetro del consumo a nivel nacional. El universo de compradores es tan heterogéneo que se trata de un reflejo casi fiel de la economía argentina. Allí, en promedio, las ventas bajaron un 40% con respecto al mismo mes del año pasado. Pero a pesar de este dato a nadie se le escapa que el polo de compras tiene un potencial inigualable para los próximos años y construyen incluso en momentos de crisis. Este lugar donde estamos, toda esta rampa, todo este lugar de estacionamiento especial para los micros, fue recientemente inaugurada. Sí, todavía no se terminó. O sea, la salada fue un camogote, sigue invirtiendo. Sigue invirtiendo para la comodidad de la gente, para... bueno, ya puede ver la obra que se está haciendo. La explosión de compradores fue tal, que la organización se vio desbordada para poder dar a los compradores el lugar de clientes que se merecen. Todo esto es un estacionamiento nuevo. Vemos, bueno, una cantidad importante no solo de minivans y vans, sino también de autos de alta gama que siguen llegando aquí a este estacionamiento. Exactamente. Vienen muchísima gente de... ya podés ver los vehículos que tienen, estacionamiento para ellos, gratuito, porque no se cobra estacionamiento acá. Bueno, y después tenemos el sector de lo que es micros. Esto se va expandiendo más. Sí, va a llegar a la otra punta. Otra cosa que quería mostrar, y le voy a pedir a Pelo que nos acompañe, es que esta misma, esta misma losa hace las veces de un nuevo, de un nuevo techo, para hacer que, bueno, toda esta parte de la salada esté de alguna manera techada. Por acá se puede ver, a ver. ¿Se puede ver por acá? Sí, vení. Esto es lo que te quería mostrar. Digo, Aldo, ahora, toda esta losa, que es la parte de arriba donde están estacionando los micros, va a hacer que todos estos lugarcitos sean distintos. Exactamente. Todo esto va cubierto. Todo esto va cubierto. Donde estamos parados hoy, ahora, va a estar cubierto hasta lo que es la entrada de lo que es Punta Mogote. Todo esto va a ser cubierto. Y entonces van a tender a desaparecer los puestitos jaulas por puestos de material. Exactamente, puestos de material, con su vidriera, un tipo shopping. Un shopping con accesos y locaciones que cambiarán el panorama de estos negocios tipo jaula, que se conformaron al ritmo de un crecimiento inesperado. Y esta obra, pienso que se va a terminar dentro de dos años. O sea, como se está trabajando dentro de dos años, dos años y medio, está terminada. De pronto inauguraron ya esta primera planta y algunos locales de material ya comienzan a estar ubicándose justo abajo donde estamos nosotros. Abajo están funcionando. Están funcionando. Más cómodos porque los pasillos son más amplios. Otra de las acciones que están llevando adelante desde hace un mes es la entrega de repelente a todos aquellos micros que llegan desde el norte del país. El predio está a la vera del riachuelo y hasta ahora nadie ha llegado a ese lugar a fumigar. También repartimos por ahí, o sea, todos los puesteros, toda la gente, porque es un poco bastante, bastante infeccioso y no está ajeno. Nadie nunca hubiera imaginado que esta feria, una de las más grandes a cielo abierto de Latinoamérica, comenzó con unos pequeños puestos donde alguna vez funcionaban piletas públicas. Quizás, dentro de unos años, estos pilotes, que dejan al descubierto los caños que lo componen, soporten marquesinas y luces de neón. Todo es posible. La salada shopping, impresionante lo que ha ido creciendo. Se calcula que con estas construcciones y el ordenamiento de inicio de los puestos, se duplicarían las ventas. O sea, de 10 millones de pesos por día, se podría pasar a 20 millones de pesos o más por día en ventas en lo que ya sería el shopping mall La Salada, ya que la clase media tendría aún más predisposición para ello.